¿Qué es lo que se llama Marciano Homero? Primero, ¿no es cierto?, que se llame Marciano Homero es muy importante. El nombre y lo que hizo don Marciano Homero en su historia es inigualado en el atletismo. Lógicamente lo está continuando y de altísimo nivel Daniel Manfredi. Una figura de nivel internacional, que muchos todavía no lo han valorado, ¿no es cierto?, que es la Escuela Municipal de Atletismo y donde, bueno, han surgido muchísimos valores, como Rocío Comba. El ZUN, ¿no es cierto?, que es el Salón de Usos Múltiples, se llama Ramón Bautista Mestre. Bueno, el doctor Luis Brodeconi, cuando era intendente municipal, él, bueno, decidió ponerle ese nombre, que era el del gobernador. Bueno, yo hablé con él en varias oportunidades. Bueno, uno respetaba porque es la decisión del intendente. Pero justo da que somos capital provincial y ahora capital nacional de deportistas, a mí, como muchos, le parece que podrían cambiar el nombre. No por lo que sea el doctor Mestre, sino porque cuando uno entra al salón, están todos, ¿no es cierto?, las figuras, Piojo López, Pechito, Iván Madruga, Rocío Comba, Andrea Berrino, ¿no es cierto?, Pascuti. No digo que quede feo, pero que tenga otro nombre, cualquier nombre que tuviera, ¿no es cierto?, nos parece que tiene que llevar el nombre de un deportista o de una institución, ¿no es cierto?, que esté con el deporte. Hay varias ideas ya, a lo mejor hacer un concurso, que todos los deportistas elijan. Bueno, cuando salga ya la ley definitiva, la Asamblea Ciudadana verá cuál es lo más conveniente. ¿Se imagina el Zoom con el nombre Profesor Ormar Pisani? No, no, yo no, no es porque uno tenga ego, no, no. Uno tiene que llevar el nombre de un deportista, ¿no es cierto?, o de una institución deportiva. Yo, por ejemplo, viendo todos los deportistas, el otro día leyendo de nuevo el libro de Marcelo Calderón, me impactó muy mucho lo del Marín, que muchos no saben. Bueno, le decían Gato. Marín nació en Barrio Castañino, ¿no es cierto?, se fue a Buenos Aires, fue el arquero titular de Bélez Árfil, salió campeón de la AFA con Bélez Árfil. En 1964 lo designaron para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, representando a la República Argentina. Fue suplente de Cejas, que era el titular. En el 70 designado titular, ¿no es cierto?, de la Selección Argentina de Fútbol. Lo compra el Cruz Azul de México, va, juega el México. Todas las temporadas salieron campeones. Fue arquero invicto y considerado el mejor deportista de México. Cuando se retira, lo saludan 100.000 aztecas, así dice la historia, y le ponen un apodo, Superman, ¿no es cierto?, porque era un extraordinario. Muy bien, empieza a trabajar con los niños, con los jóvenes, y bueno, fallece un paro cardíaco a los 40 y pico de años. Es decir, este es el primer olímpico de Río Tercero. Como dijo Armando Mariano, para elegir los 100 deportistas, de los 100 años había 400, había que dejar 300 afuera. Entonces, esa es una opinión que doy, pero ¿cuántos deportistas existen, no es cierto? Tenemos campeones mundiales, campeones, ¿no es cierto?, olímpicos. Es decir, por ejemplo, Galíndez es campeón mundial de Duatlon y su campeón mundial. El Piojo estuvo en los Juegos Olímpicos. Rocío también en los mundiales. No hablemos de Prigioni, ¿no es cierto? Es decir, hay muchísimas cosas.